El empresario Enrique Cadena Marín rindió mediante videoconferencia su versión dentro de la investigación que se sigue por el caso de preventa petrolera. Cadena es señalado por Fernando Villavicencio como intermediario en la venta de crudo a Petrochina. Francisco Carreón asumió el cargo de embajador en Estados Unidos y tiene como objetivo fortalecer las relaciones con ese país. Carreón también anunció que se realizarán acciones en el caso Assange para llegar a una salida diplomática con el hacker australiano. El FMI prevé un aumento en la economía de Ecuador de 0,6% al 2,2%. El organismo sostiene que otros países de la región, como Chile, Colombia y Perú, crecerán más que Ecuador, mientras que Venezuela tendrá su peor caída. El Partido de los Trabajadores de Brasil lanzó la precandidatura de Lula da Silva para las próximas elecciones presidenciales, a pesar de la sentencia a 12 años de cárcel por corrupción en su contra.